Cuando se llevan dos vidas, ¿cuál de las dos es auténtica? Con el tiempo se pierde la conciencia de quiénes somos en realidad. Los personajes de los cuentos en, con tanta sinceridad, han perdido el contacto con su centro vital porque han traicionado sus valores para vivir detrás de máscaras. La existencia que proyectan no es lo que cargan en su interior. Una famosa actriz puertorriqueña que ha fabricado una historia más falsa que las tramas de sus películas. La familia que enjaula al abuelo de mente para que no los avergüence. El sacerdote gay que traiciona lo que predica. Los activistas universitarios que de adultos se entregan a la maquinaria corrupta política de oposición. Y otros personajes que igual han perdido la ruta hacia lo más íntimo de su ser. Con tanta sinceridad, del autor de El cura se nos casa y dolor inconfeso en Cruz de Calma. También director de las películas El efecto de Doppler y Fuegos Fatuos. Con tanta sinceridad, ahora disponible en Amazon.com y en las mejores librerías hispanas.